Para una mujer, lucir bella es una tarea de todos los días, por lo que muchas veces sacrifican la salud por la belleza, usando los famosos y llamativos tacones. Bueno, realmente me encanta, soy amante de los tacones y además tengo unas piernas muy sexy y largas y me quedan perfectamente. Toda mujer se ve mucho más elegante con tacones, se me ven las pompis más paradas. ¿Cómo que se te ven? ¿Qué? Más paraditas. Ah, sí, se le ven. Como que lo que son. ¿Con tacones se puede hacer diferentes cosas como caminar rápido hasta correr? Claro que sí, la mujer que lo puede usar perfectamente, yo por lo menos hasta corro. ¿De qué tamaño te gustaría más o menos para medir la distancia de un tacón? ¡Wow! Bueno, me han dicho que causa dolores de cabeza, sinceramente a mí no. Que es malo para la rabadía, que te saca bares y que hasta floja las nalgas. Pero creo que las tuviera muy flojas ya, no sé. La ciencia médica tiene un comentario serio al respecto. Uno, lo primero que puede pasar son alteraciones a nivel de la columna vertebral. Dos, el hecho de caminar con tacones altos produce fatiga, produce cansancio, puede producir cefalea. Y tres, lo más importante es las alteraciones de los miembros inferiores. Pueden aparecer incluso en mangiomas. Es decir, pueden hacer lo que la gente dice cabecita de vena y no solamente eso, sino también que te pueden producir várices. Pero al parecer, los más beneficiados con el uso del tacón somos nosotros, los hombres. No sé, se le salen más las nalgas. Se miran elegantes, guapas. Si la creen bien arregladas, pues con vestido y con tacones, por supuesto. No, la miren iguales, la verdad. Si lo sabe lucir, si no, se ve horrible. Pero sí, es malo porque para la circulación más que todo. La verdad es que una mujer siempre es bella, se ponga lo que se ponga. Pero cada vez que usted las mire en tacones, recuerde esto. Hay un dicho que dice que para verse bella, uno tiene que sufrir.